Más de 40 millones de pesos invirtió el gobierno de Oaxaca, entonces encabezado por Ulises Ruiz Ortiz de 2004-2010, para edificar un motel de paso, una cantina y un nido de delincuentes en la comunidad de Reyes Etla. Así lo consideraron habitantes de esa comunidad. Y es que en eso se han convertido 8 mil metros cuadrados de lo que sería el Hospital Microrregional de 30 Camas, que se empezó a construir en esa comunidad hace ocho años, y que por un conflicto legal relacionado con la propiedad del terreno donde se ha construido, no se ha podido terminar. Pues desafortunadamente el hospital de aquí, del municipio de Reyes Etla, Oaxaca, pues se encuentra abandonado totalmente. Desconocemos las condiciones en que pues ahora sí se haya construido, desconocemos las condiciones en que se encuentra hasta ahorita, tanto administrativamente ese bien inmueble. Sabemos que las necesidades de salud pública pues están al diario, ¿no? Y sabemos que realmente debe de ser en beneficio de la propia comunidad, ¿no? Y de no solamente este municipio, sino de todos los que están a su alrededor, ¿no? Y no solamente Reyes Etla se va a beneficiar, sino todos, todos los municipios quienes integran el Valle Teco. Fue en 2010 cuando el ex titular de los servicios de salud de Oaxaca, Martín Vázquez Villanueva, y Ruiz Ortiz llegaron a Reyes Etla a poner la primera piedra para la construcción del nosocomio que beneficiaría a más de 70 mil habitantes del Valle Teco. Por eso decidimos hacer la más alta inversión en materia de salud en la historia del Estado. Decidimos invertir además en zonas indígenas de esta marginación. En ese tiempo el presidente municipal de Reyes Etla, Vicente Reyes Castellanos, apalabró la donación del predio donde se construiría el hospital. Sin embargo, no hubo un documento que reafirmara sus palabras, que años más tarde se las llevaría el viento pues se retractaría y pediría de acuerdo con versiones de los pobladores cerca de 5 millones de pesos por el terreno para permitir que se continuara la construcción. Aquí el problema ha sido que las autoridades, según el señor que era el dueño de ahí, de ese terreno, lo había donado. Después resultó que dice que no lo donó. Le pidió no sé cuánto de dinero a la autoridad que salió porque le dejara el espacio, que le dejara el espacio para que tomaran el espacio del hospital. Por eso está abandonado, porque nunca hay papeles, porque no se ha logrado esclarecer si en verdad lo donó, si en verdad no lo donó. ¿Cómo está eso? Este espacio, denunciaron los pobladores de Etla, es un punto de reunión para drogadictos, crónicos, pandilleros, parejas e incluso miembros de sectas religiosas que han encontrado dentro de sus paredes el lugar perfecto para expresarse sin restricciones. En su interior los muros gritan el sentir de las pandillas, reflejan el nivel de descomposición social e inclusive almacenan restos de animales sacrificados con fines desconocidos. Pues que se mete mucha gente que viene de otros lados. Pues no me lo crea, agarraron un caballo que lo van a colgar, creo que dicen que ahí está un caballo colgado, un perro negro. Hay muchas cosas adentro, hasta rateros que han venido a robar acá al pueblo se han metido ahí. Vea usted, siente usted su interior, está en pésimas condiciones, hay grafitis, está grafiteado, ahí se han hecho muchas, hay muchos que se cometen hasta delitos. Durante un breve recorrido que hicimos en este espacio pudimos constatar que está lleno de basura, maleza e incluso lleno de grafitis en todas las paredes. La ciudadanía que vive cerca de esta zona comenta que por las noches varias pandillas se reúnen en este punto para tomar bebidas embriagantes, para drogarse, fumar o cometer ahí incluso algunos ilícitos. La verdad es que la situación ha traído muchos problemas a la población, pues también comentan que incluso algunos ladrones van de paso y se refugian en este lugar que está completamente abandonado por parte de las autoridades. Como este hay más de 40 hospitales inconclusos en Oaxaca que han quedado en el olvido de las autoridades. Hay alrededor de unos, si no me equivoco, 40 hospitales. Estamos trabajando entre hospitales y centros de salud con el sector salud federal y con otras instancias para concluir los que normativamente se pueden concluir. En este caso en particular ya se contaba con el sistema de aire acondicionado, electricidad y drenaje. Sin embargo, el tiempo y la sociedad se han encargado de destruirlos. Se han robado la tubería de cobre y ha crecido la maleza. Pero pues desafortunadamente se han ido a robar todo lo que es, porque sí había instalaciones. Por todo lo anterior, los pobladores consideraron urgente terminarlo o en su defecto demolerlo, pues dijeron inclusive han estado a punto de cometerse delitos como asesinatos o violaciones en el interior de este lugar. Quisiéramos que ese proyecto se concluya como debe de ser, porque así vamos a ir avanzando y como les digo, las necesidades de salud son a nivel constitucional, o sea, están a nivel constitucional para que así se nos dé ese derecho a la salud, pues ese servicio universal que tenemos como ciudadanos. Ahora nosotros lo hemos pensado en que si ya no se va a donar o ya no lo van a hacer, que lo tiren. Deben de tratar de que todo esto se haga bien, por el bien de nuestro pueblo, porque ya es mucho problema, ya es mucho. De veras que se ha venido haciendo mucho vandalismo, como mucho todo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.